Rápido, voy a entrar rápido, sin titubeo a alguno, sin saludar a nadie, de una manera frontal. Temprano, temprano. Temprano, temprano, de una manera frontal. Yo quiero que ustedes, mis queridos compañeros y los radioescuchas que tenemos en el mundo entero, en el globo terráqueo, gracias a la tecnología y la potencia de esta RCC Media, me hagan una radiografía de su cama. Pero de la cama. De la cama, tu cama, ¿qué es tu cama? ¿Qué significa tu cama? Tu cama, tu cama, tú tienes que tener algo, tu cama, mi cama es tal cosa, yo en mi cama es esto, mi cama, radiografía de tu cama, tu cama es grande. Pero espérate, tu cama es grande, tu cama es pequeña, tiene algo especial, tu cama, algo tiene, la cama tiene un, ¿cómo te digo? Es un ente. Un sello propio. Un sello propio, o sea, cuando tú vienes a ver, yo me duermo, yo voy a tu cama y no me gusta, o tú vas a mi cama y no te gusta, o sea, la característica de tu cama. Dale, Albert Mena. Pero eso es lo primero que hay reglas para las camas, por ejemplo, en mi cama no se puede comer. Tú ves, ahí está, tú ves, ya vamos arrancando. Yo no permito que coman en mi cama porque lo más desagradable es que yo me acueste y encuentre o me toque o me toque con migajitas en las espaldas. O sea, a mí me gusta que mi cama esté plain, limpia, que yo me sienta, que me sienta cómodo, tranquilo. No me puedo sentir sucio en mi cama porque no descanso. Tú ves, mira, para que tú veas, ahí hay características porque hay gente que le gusta comer en la cama. Sí, claro. Hay gente que le gusta el desayuno en la cama. No, 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 eso puede ser un día para uno variar y que para romper el hielo y vaina, pero a cada rato una costumbre, no existe. Bueno, exactamente. Dígame, viejo Ñongo, su cama, su cama. En el caso mío, la cama mía. La cama suya. Tiene un abollado del lado que yo duermo. O sea, donde yo duermo está la silueta mía. Pero ¿por qué? Ya yo estoy pintado ahí, ya yo estoy pintado. ¿Por qué, viejo Ñongo? Por las tantas horas, por las tantas horas que yo duro acostado. Porque yo, si no estoy haciendo nada, yo estoy acostado en mi cama. O leyendo, viendo televisión, o comiendo, o cenando. Ok, tú. Yo desayuno en la cama. Yo desayuno en la cama. Oye, tú oye, no, tú ves que hay muchas cosas. Mala costumbre. Pero no, Álvaro. Yo desayuno en la cama. Tú desayunas en tu cama. Yo no como, yo no como en la cama. Pero inmediatamente yo acabo de comer, me acuesto. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, tú en la mañana. Me acuesto una vez. No a dormir, a ver televisión. Está bien, pero espérate. Yo me imagino, por ejemplo, tú en la mañana desayunándote. O sea, es como sentado, pero en la cama. Sentado, pero en la cama. Sentado. O recortado del espaldar de la cama. Exactamente. Comiéndome mi sanduchito. Con tu bandera. Mi vinaguito con mi sancochao. En la cama. Mi mandú de plátano. En la cama. Entonces, ahí yo voy a decir. Traigan un chin de jugo. Tráiganme café. Si no, lo voy a buscar. Si no me oyes. Lo voy a buscar. Tanto que me voy a volver loco, como si ando. Anda, diablo, loco. Espérate, Yogi. En mi cama no se puede acostar a nadie. Por ejemplo, en estos días que no hay mucho afán ni nada. Porque tiene que, acuérdate de aquello, de quédate en casa. Entonces, como tú te quedas en tu cama, te quedas en tu cama. Sí, claro, en mi cama. Aquello va a ser para la calle. No tengo nada que hacer en la calle. Entonces, el lado donde yo duermo, el lado donde yo duermo, no se puede acostar a nadie. Pero ¿por qué? Ese es tu lado. Porque ese es el lado mío, ese es el lado mío. Ahí no me puede acostar a nadie. Los muchachos van a brincar y yo digo, vayan para el lado de su mamá. En el lado mío no me acuerde nadie. Ni me pueden poner la mano a mi almohada. Ni mi lado ni mi almohada son intocados. Todo eso es tuyo, tuyo. Eso es tu territorio. Ese pedazo de la cama. Ese pedazo de la cama, eso es mío. Nadie me puede mover la chancleta del frente de la cama. ¿Cómo es la chancleta, Ñonguito? ¿Chancleta? Yo no puedo tirar los pies fríos. Yo tengo una chancleta en el frente de la cama. Claro, no se puede pamar o no se pama. Los pies fríos va y los tiro en el piso y me pama. No, 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 Ñonguito. ¿Cómo va a ser? Ahí estoy yo con la boca torcida aquí hablando por el micrófono. Ñonguito, ese es de viejo. ¿Usted se puede levantar? ¿Qué pasó de viejo? Eso me lo enseñaron a mí en mi casa. No se pama o no se pama. Yo no tengo alfombro en mi casa, ni tengo nada. ¿Tú no tienes un alfombro? No, no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. El piso fridísimo y un viaje de cucaracha que aparece. ¿Cucaracha? No, en tu casa no hay. No, pero maestro y cómplice. Dios mío, cucaracha. Ya la quitaron, la cucaracha. Ok. En mi cama no se puede acostar a nadie de mi lado. No pueden usar mi almohada y tienen que dejar que yo me acueste a comer, a desayunar y a cenar. No tengo que ver con más nada. Después que yo apago la luz en mi habitación, nadie puede entrar a mi habitación ni subirse a mí en la cama. Vijo, yo... Ya después que yo me acosté, no es posible ir a mi cama. Vijo, yo no pudiera ocurrir que usted se pasa un día entero acostado en su cama. El día entero, por ejemplo. Pero para mí eso no es problema. Para mí eso no es problema. Yo me paro de ahí, al baño a mi necesidad, a bañarme, guau, guau, bebé agua, comer. Si no, yo estoy largo a largo en mi cama. Es tu caballo. Sin molestarle a nadie. Sin molestarle a nadie porque se ha cambiado en mí. Ahí esta casa está muy... No tengo que pedirle permiso a nadie. Estoy acostado en mi cama. Ok, está bien. Dios, Dios. No, no, pero increíble. Mira, rápidamente. El teléfono. Buenas. Buenas tardes, Jorge Santos. El misil de Villa Bella. Bárbaro, misil de ti, Bárbaro. Todo bien, gracias a Dios. Jorge. Dame. Jorge, sabe que yo desde muchacho, cuando vivía con mi mamá, yo soy el que arregla mi cama. O sea, a mi mamá yo no le permitía que me arreglara mi cama. O sea, tú arreglas... Ah, perdón, viejo Ñongo. Usted, su cama, ¿usted la arregla? Nunca he arreglado una cama en mi vida. No conozco. ¡No, no conozco! ¡No, no conozco! ¡No, no conozco! No sé lo que es eso. La cama mía, Jorge. Ajá. Desde que yo vi la primera vez, que yo tuve un cerrazón, que yo vi que mi mamá me arreglaba la cama, digo, no, excusa, me la voy a arreglar yo. ¿Cómo? ¿Mi cama? Sí, mi cama. Porque mi cama tiene, cuando yo la arreglo, tiene que verla plana, limpiesita. Soy como Albert Mena. Eso sí que es de mi gallita, en la cama. No me gusta. ¿Usted no come en su cama? No, 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 no. Eso no me... A mí me gusta ver a nadie comiendo en mi cama, ni galletas. Lo más que se hable usted acotarse en una cama que esté como con mi gallita de galletas. Eso está así que me cuesta. Ahí estoy con Albert. Estoy con Albert. O como de papita frita, de esas papitas fritas. Ay, güey, sí, 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 sí. Dios mío. Entonces, yo siempre arreglo mi cama. Todavía soy casado, Jorge. Tengo 20 años de casado y mi cama la arreglo yo. Mi esposa está acotada, Jorge. Espérate, excusa. Y la desmonto de la cama para que yo arreglo mi cama a mi gusto. A mí hay que desmontarme para ayudarla. A mí hay que desmontarme. Yo le siento un amabri. Yo le estoy sintiendo un amabri hace rato. El misil. El misil tiene un amabri abajo. En el caso suyo, señor Correa. Señor Correa. Ocho, yo en mi cama, yo no puedo, cuando yo me voy a acostar, yo no puedo ver nada de nadie en la cama, me lo tiro para el piso. ¿Cómo va a ser? Explícame eso. Al exaltar tiene la costumbre de acostarse y poner en el lado mío los cargadores, el cargador, su cable, los lentes, los controles del aire, la televisión. Yo llego y yo saludo cómo estamos. Chiquito todo que está ahí ese lado es mío, con papel. A mí no pasa que ponerme nada. Mis almohadas son mías. Mis dos almohadas. Hay diez, pero esas dos son mías. Tú puedes ponerle la mano porque esas dos son mías. Esas son tus dos almohadas. Y tú comes en tu cama, tú comes. No, ni en la habitación yo no como. No come. No, hace años, hace como diez años. Ya entiendo. Como no, no dejo que con. Y si, si estás comiendo doña Alessandra, le pongo cara. Muy bien, Correa, bien por ti. No puedo decirle nada porque la cámara es de ella también. No puedo decirle nada, pero le pongo cara. La cara del negro es complicada. Y cuando vengo para atrás, sacudo duro también para que sepa que es sacudiendo para que muera con mamá. ¡Pla! 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 Y me acuesto y digo, aquí queda. ¡Pla! 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 Con una toalla mojada, húmeda, grande. Dios mío. Mira, entró Aris, hermosa, pelorristro. Gracias. Pelorristro y pico rojo. Aris, háblame, háblame de tu cama, Aris. ¿Qué tal es tu cama? Mi cama, don Os. ¿Qué tú haces? Correa. ¿Qué tú haces en tu cama, Aris? ¡Wow! Tú comes en tu cama, eh... Yo hago en mi cama. Tú arreglar tu cama, eh... Tienes, eh... cubre colchón de seda, no sé. Háblame de tu cama. Bueno, don Os. Empezando... ¿De cuántos hilos es tu sábana? Ah, exactamente. ¿De cuántos hilos es tu sábana? Bueno, don Os. Empezando que mis sábanas son de algodón, porque yo sufro de calor. Entonces, las sábanas de algodón son más frescas. Entonces, mis sábanas tienen que ser de algodón, suavecitas, empezando por ahí. Esas son las sábanas. Las sábanas. ¿Y las almohadas de pluma de ganso? Bueno, no me gustan mucho las almohadas de pluma de ganso, porque pueden ser como muy, muy blandas. Un saludo al doctor Socia, que me las quitó, la mía, por la leche. ¿La pluma de ganso? Sí, la pluma de ganso me las quitó. Ok. La almohada mía, la almohada mía, don Oschi, son de las que son como de memoria, que se quedan con la forma de tu cabeza, cuando tú la acuestas, que es como un foam. No sabía. Fina, pero fina. Esa es mi almohada, esa es mi almohada. ¡Ese es mi almohada! Tú, en tu cama, ¿tú comes, Ari, ¿tú comes? Sí, don Oschi, yo como en mi cama, yo como en mi cama. Por ejemplo, el desayuno, ¿te lo puedes comer en tu cama? Feliz, feliz, me lo como en la cama el desayuno, don Oschi. ¿Y quién te lleva ese desayuno a la cama? Ella misma. Pero tampoco preguntaba. Claro, don Oschi, porque dígame. No sé, pero yo, Ari, usted pone como nerviosa y yo te estoy preguntando normal. O sea, ¿quién te lleva ese desayuno en la cama? Bueno, don Oschi, mire, en estos momentos, mi misma. Ha habido ocasiones, por ejemplo, ocasiones especiales, de cumpleaños o algo así, en las cuales yo he tenido... ¿Qué es algo así? ¿Qué es algo así? ¿Alguna celebración o algo? Alguna celebración, exacto. ¿Qué ha pasado? Y en esos momentos yo he tenido pareja y mi pareja va a mi casa y me hace desayuno y me lo lleva a la cama. Y te lo lleva a la cama. Pero en estos momentos de mi vida, a mí misma. Ok. Ah, pero interesante. Ya lo sabemos. Ok. ¿Eh? Exactamente. Buena pregunta, acotación. Señora, al muchacho no se le va a ninguna. ¿Pareja o novio, Aris? Novio, novio. Yo sé que no es lo mismo. Novio. Ok, está bien, pero dijiste. Es bueno aclarar, ¿por qué no te aclaro en este 2020? Porque este 2020 sigue aclarándolo. No, no. Me ocurre, tú ves. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! Ochi, yo voy a preguntarle a Nyonguita y a los nenas, si duermen atrás o alante. Qué barbaridad. ¿Cómo que si duermen atrás o alante? Más cerca de la puerta, si es alante, más cerca de la puerta. Yo duermo alante, por ejemplo. Yo duermo alante también. Yo no entiendo cómo que atrevo alante. Que mientras más cerca tú duermes de la puerta, es el que duerme alante. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya. No, pues yo duermo, yo duermo atrás. Ya entiendo. Al lado del baño. Ya. ¡Aló, buenas! Buenas. Yo cambié una cama por una jeva. ¿Cómo? Espérate, explícame eso, que esa historia me interesa. Que cambiaste una cama por una jeva. Por una jeva, una noche que yo tenía con ella tres años. Uh-huh. Oye la situación. Yo vivía con mi abuela. Entonces mi abuelo era un hombre alto, medía 6'7, yo miro 6'4. En ese entonces la cama no era muy grande y él mandó a preparar una cama de doble plaza. Dos plazas preparadas, hechas a su medida, abajo y arriba un colchón grande preparado para él también. mi abuelo muere y yo me quedo viviendo con mi abuela. Ay. Mi abuela estaba un poco enferma y entonces un día que yo iba a ir a mi habitación a dormir, ella me dice que me queda dormir con ella esa noche. Me quedo a dormir con ella en la noche en la cama y entonces ella me dice a mitad de la noche que siente frío que la abrace. Uh-huh. Yo la abrazo y por cosas de la vida mi abuela muere esa noche en mis brazos conmigo. Yo tengo el sueño muy pesado y yo no me di cuenta de esa situación pero no viene al caso. La cosa es que yo me independizo y entonces yo me llevo la cama porque para mí es un recuerdo que tengo de ella. Lógico. Porque murió conmigo en mis brazos. La novia que yo tengo le encantaba mi cama porque era una cama grande y yo no podía jugar mucho en la cama porque es muy grande. Y entonces después que tenemos tres años de relación ella me dice a mí que a esa cama le encanta porque ella se duerme fácil y la cama es muy cómoda. Pero después me dice yo quiero que tú cambies tu juego de habitación por esto tu juego de habitación es moderno y yo le digo que no y entonces entramos en conflicto y siempre que acotamos el tema entramos en conflicto hasta que ella me pregunta que por qué yo no quiero cambiar de la cama y entonces ya yo me veo en la necesidad de decirle la situación que pasó por la cama. Porque ella no quería acostarse en la cama porque en esa cama se murió mi abuela que yo tenía que cambiarla. Entonces ella me puso a elegir o que yo compraba un juego de habitación pero en esa misma cama que ella no quería acostarse fue la cama que ella disfrutó de los tres años que era la cama nada más cómoda del monto. Finalmente. ¿Qué pasó? Me dijo que yo cambiaba el juego de habitación. No, no, espérate, espérate. No, no, me perdí. Empieza de nuevo. ¿Qué pasó? La dejé. ¿A quién? A la cama. Me quedé con la cama. Y se quedó con su cama donde se le murió su abuela. ¿Qué no vuela? Pero no lo ve. Empieza otra vez, empieza otra vez. Pero él debió buscarle la vuelta, él debió dejar dos camas en la habitación porque es fuerte también porque la jeva tenía sus puntos. ¿Y a dónde iba a poner esa dos camas? ¿Dónde le iba a poner? ¿Qué habitación es? Ahora. Ahora, mira. Él no sintió que la abuela no tembló, no hizo nada. Es que se lloró. Pero es que, espérate, él dijo que él tiene el sueño muy pesado. O sea, él tenía la abuela. Ay, Dios mío, Dios, perdóname. Oye, ¿tú te estás riendo? Sí. Ay, Dios mío. Él tenía la abuela abrazada y la abuela se le murió pero que él tiene el sueño muy pesado. la abuela. Ay, no, señor. En serio. Ay, Dios. No se dio cuenta, Dios mío. Señores, es que esto no se cuenta, no se cuenta. Y a mí me pasa eso. Fuere coro sin relajo. Si a mí me pasa eso, eso no se lo cuento yo a nadie. Yo vivo, sigo mi vida con mi cama y la que se duerma ahí y la que se le toque dormir ahí. A propósito, Yunguito, Yunguito, me está escribiendo el señor RC ¿Qué dice RC? Dice que mi cama y mi almohada son Tempur-Pedic. ¿Que son qué? Tempur-Tempur-Pedic. Pedic. Tempur-Pedic. Tempur-Pedic. Recomiendo altamente el que quiera más que dormir, descansar y tener una buena cama. Oye bien, Tempur-Pedic, Correa. Pero él dormía, él dormía en un batidor ahí en Villajuana. Yo no quiero decir, yo no quiero decir nada, porque yo respeto y son las 5.25. Él dormía en un batidorcito ahí en Villajuana. Por eso es que no a todos los úcidos se los puede sacar de su zona. A Aris veo ahí con cierta curiosidad para saber qué es eso. Tempur-Pedic. Aris, ¿ya tienes los datos? Según veo aquí, Don Jorge, las camas Tempur-Pedic son las que no... ¿Cómo le explico? Tú te mueves y el lado no lo siente. Ajá, y el lado no lo siente que es igual que las almohadas, que es como de un foam, algo así. Que cuando tú te sientas... El anuncio de esa cama con una bola de boliche tirándola de un lado y del lado no se mueve. Exactamente, eso es. Está la recuera. Muy fino el recente. Iba a hacer un cuento pero llegó gente. No, espérate. El Twitter se está quemando. Me dice por aquí el amigo Santos. La cama tiene que ser King Size y Pillow Top. Y entonces, cuando él viaja, el hotel para poder dormir tiene que ser Marriott mínimo. ¿Tú sabes? Sí, pero señores. No, tú sabes que los hoteles, parte de un atractivo de un hotel es una buena cama. Sí, claro. Exactamente. Dice The Wind de la Cruz, dice, la cama también sirve de archivo. También siempre hay un dilema con los lados de la cama porque hay uno más cómodo que el otro. Ah, bueno, me imagino que cuando cuando la cama sirve de archivo, es que por ejemplo, mucha placa de radiografía abajo. Abajo el colchón. Abajo el colchón. Eso es lo que está. Jochi, esa imagen de una madre levantando el colchón de arriba y agarrándolo con la cabeza mientras revisa papeles. Correctamente. Dice que por aquí dice que la cama tiene que ser multifuncional, que sirva como comedor, centro de reunión para dormir, ver televisión, entre otras cosas. Muy bien. Ay, nuestra querida Mayelin, dame un minuto. Dice Mayelin, yo, al igual que Ñonguito, nadie puede dormir de mi lado, ni usar mi sábana y mucho menos mi almohada. Mi cama no puede estar desarreglada ni un solo momento. Un beso para Mayelin. Espero que todo esté bien por allá. Ocha, hay dos bachatas que se han pegado que con cama. ¿Cuál es? La cama tienes hormigas. Se vuela. Y voy a partir la camendo. Se vuela. Voy a partir la camendo. Voy a partir la camendo. Sí, correcto. Voy a partir la camendo. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, Yo creía que no soy los boleros, no, 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 yo soy. Yo soy un buen pantin la camendo. Pero buena bachata. Eso es de este de acá, o por una estrella. De este de acá y marino. De este de acá y marino. Marino, sí. Mira, dice Alan Valerio que me gusta pasar sus días libres en su cama, el día entero en una cama. Wow. No, no aplica. Dice por aquí el amigo Bernardo, cero papeles y placas debajo del colchón, no me muevo mi almohada y cargador del celular largo que llegue hasta mi lado. O sea, él tiene que estar con su celular cerca ahí con su cama. Dios mío. dice por aquí la cama mío, la cama mía como la de Ñonguito tiene la forma mía. Solamente duermo de ese lado y aunque esté solo de ese lado que le tiro. Si alguien se tira ahí me doy cuenta de una vez. O sea, si alguien duerme de su lado él se da cuenta. Se da cuenta, ¿verdad? Por aquí el amigo Jay Frías dice yo estoy con Albert Mena aparte de que no solo en mi cama en mi habitación no se come tampoco de que va a venir nadie a sentarse eso es para dormir y alguna otra cosa no entendí. ¡Vamos! Buenas ¿Cómo está usted de equipo? Estamos bien mi hermano ¿Quién me habla? Se habla Luis de aquí de la ciudad de Santo Domingo ¡Venga Luis! Oye, lo primero que la cama tiene que ser quinsay porque cuando tú te acuerdas la mujer tiene que estar por un lado y tú por otro yo no sé hacer esa madera cuando yo estoy durmiendo ya si fuimos a pelear o vamos a pelear pero después me entra como un calor y una vaina y tiene que estar todo el mundo por su lado Yo no entiendo o sea que la cama tuya tiene que ser quinsay Sí, sí, sí Todo el mundo por su lado todo el mundo por su lado Por su lado sí ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Sí Ya estoy pero ya se me fue esa línea ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! Sí, buenas Mi cama es mi mundo mi cama es como mi carro eso coge todo eso es para dormir para leer para ver televisión para comer Ahora yo yo la dueña de la cama nadie yo puedo hacer lo que yo quiero en mi cama pero nadie no se lo permito a nadie Pero me gusta eso o sea tu cama es tu mundo Mi cama es mi Tu mundo tu mundo Mi mundo yo hago de todo yo hago manualidades yo leo yo trabajo yo hago yo estudio yo hago todo en mi cama Ok ¿Y tú come en tu cama? Sí pero yo Tú o sea pero cuando tú dices tú es que tú vives sola eh Yo vivo sola pero recibo visitas pero nadie más es que nadie 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 ni dijo que que yo parí va a poder comer mi cama no porque yo sé lo que voy a comer y yo sé que no voy a botar una migaja encima de la cama y todo eso pero yo Tú o sea tu cama es tu mundo supongamos que tú tengas la oportunidad de pasarte un día entero durmiendo en tu cama ¿lo haces? Claro Es normal Y en tu cama nada más se hace eso o sea comer ver televisión trabajar manualidades y ya Todo para lo que está hecha una cama no sé mi amor pero espérate como tu cama es tu mundo yo no sé dime algo de tu mundo Bueno te dije todo para lo que está hecha una cama o sea que en esa cama aparte de manualidades y de comer puedo imaginarme lo que se ha hecho en esa cama Ok gracias ¿Eh? Y diablo dijo sí probadito ¡Wow!